La Fuerza Armada y la Policía continúan acumulando bajas. A sus miembros, grupos delincuenciales lo siguen teniendo en la mira. El último elemento del ejército que murió víctima de un ataque fue Juan Ernesto Granadino Aguirre, de 40 años, quien era parte de la Brigada de Seguridad Militar en Santa Ana. Fue atacado con armas calibre 9 milímetros en un cantón de Chalchuapa. El vicepresidente de la República reaccionó ante este nuevo golpe a las fuerzas de seguridad. Siempre hemos dicho que condenamos estos ataques cobardes contra los miembros de la seguridad pública. Sean estos nuestros policías, sus familiares o nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. La policía suma en lo que va del año 17 bajas. 17 policías que han sido atacados, muchos cuando estaban de licencia. El ejército suma ya 7 bajas y centros penales 1. Aquí en Occidente, en las últimas semanas hemos hecho unas intervenciones de profundidad en materia de extorsiones y en materia también de búsqueda y de reducción de cabecillas, como lo que hicimos en Sonsonate. Y eso creemos que ha generado alguna reacción en estos últimos hechos, pero no van a intimidar al país, no van a doblegar al gobierno. Esta batalla nos va a costar, como ya siempre he dicho, pero la vamos a ganar. Estas declaraciones del vicemandatario se dan además al mismo tiempo que Seguridad Pública ha revelado que quienes atenten contra quienes trabajan brindando seguridad serán encerrados en celdas especiales en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, Departamento de La Paz. En su interior, sus dimensiones son de 2.5 metros de ancho por 4 metros de largo. Sus paredes son de concreto. El capre es también de concreto. Únicamente cuenta con un baño. Y no tiene iluminación natural ni artificial, tampoco ventilación. El vicepresidente Ortiz también amplió datos respecto al giro que se busca dar a la lucha contra las extorsiones. El presidente dijo que era momento de poner en marcha los planes y el vicepresidente ha dejado entrever algunas acciones que se avecinan. De las medidas que podemos adelantar son unas reformas que vamos a acelerar en la Asamblea Legislativa. Ya está ese paquete. Hemos hablado previamente con los diputados de la Comisión de Seguridad y lucha contra la narcoactividad que nos han acompañado en todo este esfuerzo, esta estrategia que está dando resultados. Realmente vamos a terminar un año con todos los indicadores abajo. Por ahora no hay una fecha para dar a conocer las nuevas medidas, pero las autoridades esperan golpear a quienes viven de la extorsión, un delito difícil de combatir porque muchos ciudadanos lo sufren en silencio. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Manuel Burgos.